Alza, 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 alza Dile quién soy en tu vida Y que nunca Borrastes Esa herida ¡Pleces! Dile Que ya no duermes Y que en las noches Solo piensas en mí Dile Que tú me amas Y él en tu vida No será nada Porque sabes que es difícil Borrarme de tu mente Explícale que lo intentaste Que tu cuerpo, alma y corazón Nunca lo soportó Dile que no es Jehová Para cambiar tu vida Y que mi ausencia es la herida Más grande Que tiene tu corazón Dile Que ya no duermes Y que en las noches Solo piensas en mí Dile Que tú me amas Y él en tu vida Y él en tu vida No será nada Quieres volver a lo de antes El hombre que te hizo sentir mujer A cada instante Sabes que un hombre como yo Ya no existirá Ni que te trate igual Novia Novia Dile Que ya no duermes Y que en las noches Solo piensas en mí Dile Que tú me amas Y él en tu vida No será nada Y él en tu vida 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 Y él en tu vida